como ven ya hemos colado el fondo y como lo pueden apreciar ya está desgrasado y ahorita está a 100 grados y vamos a agregar el rux que ya lo habíamos explicado en la clase pasada a continuación Luis va a empezar a ligarlo una vez que tenemos eso vamos a agregar el bife junto con las ramitas del romero ya y la vamos a cocinar por 15 minutos quiero aclarar que no hemos echado ni sal ni pimienta ya que va a reducir y puede salar al último momento rectificaremos la sazón gracias